Yeah, Wicked Music, yeah, Blasta, yeah, D.E. Music, el Omar Seis en punto, suena mi alarma, entre dormido despierto me levanto de mi cama Veo por la ventana, casi siete pulgadas, tremenda nevada Aunque no quiera tengo que echarle gana, don Barriga con su plata no quiere drama Después de pagar la renta, queda la luz, el cable, el gas, es otra cuenta Que nadie te venda cuentos de la cenicienta, la vida en el norte no es lo que aparenta No tienes que llevar por las redes sociales, gente que presume buena vestimenta Aquí se trabaja, aquí se suda, la vida en el norte no es fácil, es dura Y si llegaste aquí y la cagas, te agarra migración y te manda pa' Honduras Siete días a la semana, me levanto temprano, seis de la mañana A trabajar por mi lana, por eso digo que, a mí no me mantiene la fama Lleva, duene, relampague, el clima está rico pa' dormir, pero no se puede El sistema me volvió gasula, como sea tengo que buscármela Every day, every night, I follow the money Como Tasmania, persigue a Bud Pony De madrugada, para el trabajo, regreso por la noche bien atado Al día siguiente, la misma vuelta La rutina, como me estresa Le pido a papá Dios que me dé fuerza Y el sacrificio pa' que no falte el pan en mi mesa A los que critican y comentan Panchan tiene plata, no mandan remesa Ustedes no saben lo que cuesta Vengan para acá pa' que la sientan Siete días a la semana Me levanto temprano, seis de la mañana A trabajar por mi lana, por eso digo que A mí no me mantiene la fama Seis en punto, suena mi alarma De dormido, despierto, me levanto de mi cama Veo por la ventana Casi siete pulgadas, tremenda nemana Aunque no quiera, tengo que echarle ganas Don Barriga con su plata, no quiere drama Después de pagar la renta Queda la luz, el cable, el gas Es otra cuinta Que nadie te venda cuentos de la cenicienta La vida en el norte no es lo que aparenta No te dejes llevar por las redes sociales Gente que presume buena vestimenta Aquí se trabaja, aquí se suda La vida en el norte no es fácil, es dura Y si llegas de aquí y la cagas Te agarra migración y te manda pa' Honduras You see, you see You see, GM Music, Activity Siempre estamos formando y creando música seria Con buen contenido Ey, mensaje positivo No crean que United States es todo lo que aparenta You see, aquí la vida es seria Ey, Luma, dame activo, ¿qué? Bomba Yeah, yeah Justicia Chico 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 Gracias por ver el video.